Este, meten notas y notas y notas a propósito para no dejarme lugar a lo mío. Tenemos la nota, ya está, exteriores, ¿no? Ya vamos directo con Germán o con Diego. ¡Ah, está Diego! ¡Ah, el mural! Yo pensé que nos íbamos con Germán o Regañarás. Sí, no sabía yo dónde estaba. Estamos al aire, Diego, ¿eh? Estamos al aire. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, qué tal? Aquí estamos, sí, cambiamos el plano. Cambiamos, miren lo que tenemos acá. Muy linda. Se largaron con los murales aquí en la ciclovía sur. Y bueno, la nota con Germán era en la vieja casona. Ustedes lo tenían previsto así, pero no llegamos. No llegamos porque Germán está aquí. Recién está recibiendo a todos los chicos que están dando una pizelada en estas paredes. Antes de pasar con Germán, allá en el fondo está Mario Lange, también pintando el mural. Los chicos de las escuelas que han pasado por aquí. Y ya va tomando forma. Y bueno, quien quiera pasar a dar una pincelada aquí a esta pared, a este mural, puede hacerlo. Germán, buen día. Buen día, buen día a todos. En el estudio también. Sí, la verdad que sí, es una propuesta que está pensada para que todos los vecinos que quieran arrimarse lo puedan hacer. Y vengan a hacer parte también, pintando. En eso estamos, bueno, arrancamos con los niños más pequeños y vamos a estar hasta las 5 de la tarde haciendo el embellecimiento de la ciclovía sur con esta propuesta que nos trae Mario Lange. Bien, pero el tema de esta nota era hablar un poco, hacer mi miración para La Casona el próximo fin de semana. Con las manos pintadas también. Se nota que estuviste pintando el mural. Te paso con los chicos, así ya hablas directamente. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por recibirnos. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Buen día Germán, muy bien, Ivana. Muchas gracias a ustedes. Bueno, primero, antes que nada Germán, felicitarlos a vos y a todo el cuerpo de la municipalidad, pero a vos especialmente porque estás a cargo de esta área de cultura, por esta iniciativa de embellecer este sector y en el 1 de agosto el sector norte, con este artista renombrado a nivel internacional también. Gracias, gracias. Sí, sí, la verdad que está funcionando muy bien la propuesta. Vemos que hay mucho interés en participar, ¿no es cierto?, en los colegios y vecinos que por ahí tienen alguna habilidad ya con esto y al que no la tenga también lo puede hacer porque es muy sencillo. Mario le genera las condiciones como para que lo puedan hacer cualquiera. Ustedes también pueden venir en algún momento a pintar, la verdad que es Cable a Tierra. Y bueno, en eso estamos. Gracias también por todo el trabajo de difusión de ustedes. Ubicarnos un poquito más a dónde vais, porque no me ubico, ¿cuál es la pared? No, veía justamente hace un par de días atrás que había distintas paredes en el sector de la ciclovía, cuando uno va caminando rumbo al vivero, por así decirlo, que estaban pintando de color blanco. Y no me imaginaba que era justamente para esto. Sí, 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 es el sector que va hacia el sur, hacia precisamente el vivero. Todos los muros que están dando la cara a la ciclovía son los que estamos pintando, son alrededor de cinco. Y bueno, creemos que martes, miércoles y jueves se van a poder concretar la pintura de todos esos muros. Tapiales de las casas particulares, de las viviendas. ¿Tuvo que pedirle permiso a los propietarios de esas viviendas? Sí, sí, sí. Sí, todos muy predispuestos a que se pueda utilizar la parte trasera de los muros para generar esta postal hermosa que va a representar distintas cosas. Mario va creando a medida que va pasando de muro en muro y en este caso está jugando mucho con los colores rosa de los lapachos, el amarillo de los trigos, así que bueno, también tiene un significado todo esto. Pero bueno, los vecinos muy predispuestos y todos aceptaron la propuesta. Nos alegramos mucho. Muy bien. Pasamos ahora sí al tema que nos compite en esta charla, en esta entrevista, Germán. Otro festejo, gran festejo, gran este fin de semana, ¿no? Fecha importantísima para la cultura y el folclore. Sí, sí, queríamos recatar esta fecha desde la comisión de trabajo de la Casona, de la vieja Casona, los 40 años de aquella primera peña del reencuentro que se hizo precisamente en el Salón del Club San Jorge, donde en ese momento todos aquellos grupos folclóricos en general que les gustaba cantar, habían estado haciendo durante la década del 70 sus cosas con el renacer del folclore, habían formado agrupaciones que se vuelvan a reencontrar, se cantaba por ahí en fiestas familiares o en los talleres o en los asados de los viernes. Y bueno, se les dio forma que puedan juntarse, precisamente generar un reencuentro y ser parte de esa primer peña que luego con el desarrollo del año fue generando otros eventos importantes, como fue precisamente un festival a beneficio de la causa Malvinas a mediados del 82, donde ya pasó a ser el primer festival regional del humor y la canción. Así que vaya si es importante aquella fecha donde, repito, se generó un reencuentro, una unión de artistas locales en pos del folclore, y bueno, con el transcurso de los años fueron afianzando el Festival Nacional del Humor y la Canción, que fue luego segunda edición en el 83 regional, y en el año 84 ya pasó a ser el Festival Nacional del Humor y la Canción. Pero bueno, en sí, este próximo 14 en la casona vamos a estar dándole valor a ese reencuentro de aquel momento, aquella fecha tan trascendental hoy, para nosotros, como fueron los 40 años del inicio del festival que nos identifica. Bien, bárbaro. Entonces, ahí estamos en pantalla, el horario, el costo de la tarjeta y todo, ¿no es cierto? Pero igualmente lo vamos a recordar. Sí, estamos con una propuesta bastante accesible, la tarjeta va a costar 1.500 pesos, más la bebida, tenemos espectáculos y tenemos, bueno, la posibilidad, obviamente es una cena mixta, puede participar pareja, familia, abierta para todas las personas que, bueno, que estén relacionadas, que les guste el folclore y que sigan apuntalando a la casona como un centro tradicionalista, una extensión del centro cultural, que es un lugar muy importante para defender, para rescatar y desde allí seguramente, así como nacieron un montón de cosas importantes hace muchos años atrás, pueden seguir generándose hechos y eventos muy importantes relacionados con la cultura. Yendo a la cena en sí, repito, a partir de las 21.30, el espectáculo va a estar a cargo de algunos de los integrantes que estamos también en la Peña del Reencuentro, va a estar el Zurdo Ibáñez, va a estar el Grupo Argama y va a estar también Carlos Carrizo haciendo todo su espectáculo de gran jerarquía y seguramente se van a ir sumando otros folcloristas, otros folcloristas que no están en cartelera, pero se pueden sumar porque, bueno, la casona, vos sabés, Germán, que es un lugar, un ámbito donde confluyen muchos artistas que en el momento improvisan una actuación y quieren ser parte también de alguna zamba, alguna chacarera cantando, agrupándose. La verdad que esa magia tiene la casona y seguramente el sábado se va a volver a dar con amigos de otros pueblos que también van a estar viniendo, están haciendo reservas y, bueno, seguramente van a empuñar la guitarra también. ¿Hasta qué día yo le quiero consultar? Digo, ¿será el mismo sábado o el viernes para poder hacer la reserva de esa tarjeta? Digo, teniendo en cuenta el lugar, que por ahí ya se vienen vendiendo bien las tarjetas, Germán. Sí, nosotros hoy vamos a estar haciendo un reconto de tarjetas, ya tenemos la reunión y vamos a estar analizando, pero es seguro que vamos a estar vendiendo tarjetas hasta el día viernes, hasta el día viernes inclusive, para luego, bueno, cerrar ya la venta de tarjetas y poder organizar bien, para que la gente esté cómoda y podamos atenderla de la mejor manera. Pero repito, pueden reservar tarjetas a los teléfonos que están en el flyer y, bueno, algunos de los integrantes pueden hacer reservas hasta el día viernes. Muy bien. Qué lindo. Bueno, se come bien, se la pasa bien, te reís, disfrutás, charlas con amigos, escuchás música, tenés ganas de cantar una canción esa que sabemos todos, vas hasta los micrófonos, cantás vos también con todo el conjunto. Es muy lindo, la guitarrera abierta es fantástico, así que todos invitados para algo tan lindo como son los 40 años de la vieja Casona y de la Peña de la Encuentro. Gracias, yo quiero jugar. Bien. ¿Quieres jugar también? Germán. Sí, es así, bueno, la verdad que, no, sí, sí, la verdad que estamos trabajando con la comisión como precisamente para rescatar estas fechas, luego vamos a tener también en el Festival de Lumen y Canción los 40 años de la primera edición del festival, de la primera edición en el año 82, y como vos decís, un lugar que, bueno, intenta hacer esto, precisamente donde se escuche folclore, se baile folclore, se puedan disfrutar de las comidas típicas, y bueno, tenemos ideas de hacer otras actividades, vamos a estar también en la vieja Casona, lo puedo adelantar, haciendo centro allí, aparte del centro cultural, con la asamblea del SIOF, que se va a hacer en agosto, y seguramente, bueno, la presentación del Festival de Lumen y Canción está en las mejores condiciones, ahora, gracias también al trabajo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, tenemos Wi-Fi, así que, bueno, está dotada de todas las comodidades para que podamos llegarnos, no me queda más que agradecer a ustedes el trabajo de difusión, invitar a todos aquellos, repito, que quieran disfrutar de una cena con folclore, con comidas típicas, este próximo sábado 14, se llegan a la vieja Casona, tienen tiempo hasta el viernes para reservar las tarjetas. Bien, o sea que se viene un año bastante movedito en la cultura, Germán, porque tenemos ahora esto, se viene el SIOF, antes la fiesta de las colectividades, que también se estuvo anunciando, bueno, todo, todo. Y en lo más inmediato tenemos la peña del 25 de mayo, puedo ir adelantando, vamos a tener una previa, una vigilia, que se va a hacer el día 24 en el Teatrillo, luego vamos a estar anunciando de qué se trata, para recibir el 25 de mayo cantando el himno, y el 25 de mayo, luego del acto, vamos a estar con una peña en el perrocarril, como hacíamos hace un tiempito atrás, que nos había cortado la pandemia, así que va a estar también esa actividad en mayo, para luego en las patronales también una serie de actividades muy cargadas. Así que vamos a estar con una actividad seguido. Las patronales también, me imagino. Va a ser un año movido. Sí, señor. Con muchas cosas. Germán, muchísimas gracias. Sí. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes y a Nuno por acercarse. Gracias. Bárbaro, hasta luego. Chau, chau. Gracias, Germán. Bueno, aquí los dejamos los chicos que ya han pintado los murales, y bueno, aprovechamos que teníamos que venir a visitar a Germán, así que mostramos los murales, los chicos del Instituto Sarmiento, que ya están formaditos, ya han cumplido con su etapa, y ya los vienen a buscar. Es el estenario, ¿no? Nosotros, mirá, acá les vamos a mostrar, acá más de cerca, como decía Germán, mucho de rescatar... ¿Ese es García? Sí, es el secretario de deporte. Sí, es el secretario de deporte. A ver... Señoras y señores, en forma exclusiva... ¿Cómo le va? Buen día. ¿Sabe algo? No es Chuchumeco Martínez. Menos mal que no hicieron la cinta ancha, porque si no... Dice Germán el futuro Chuchumeco, dices que estás copiando. Todo puede ser, hay que abrir opciones, Germán. Grande, Seba, gracias. Bien, Seba, sí. Y mucha gente, muchos vecinos, gente que sabemos que le gusta mucho el arte, la pintura, en otras ramas, pero han venido aquí para aportar al mural de Mario Lange. Muy bien, esto es inmenso y súper grande, así que hay cuatro o cinco muros, dijo Germán. Sí. Hay que seguir pintando. El que quiera hacer, cada vez lo puede hacer. Tal cual, aquí hay para todos, hay pinceles disponibles, tarros con pintura. No lo quiero molestar a Mario, ya hemos hablado mucho, ya en la previa, de ayer, pero aquí le muestro la mesa de trabajo, donde hay para todos, ¿eh? Cualquier vecino que quiera venir a aportar una pincelada, lo puede hacer. Y los chicos de las escuelas también, en sus horas, obras de arte plástica, también van a pasar por aquí. Muy bien, ahí están todos los tarritos, con sus colores, ahí está, con sus colores, y cada uno aportando también su pincelada al mural, que es de Brickman y de los brickmanenses, realizados, dirigidos por un artista de renombre internacional, pero hecho, en su mayoría, por los brickmanenses. Claro que sí, y aparte tiene que ver con nuestra ciudad. O sea, siempre hay algo que nos va identificando. El rosa con los lapachos, como lo dijo bien Germán, o sea, las autoridades habrán apuntado para conocer un poco la historia de la ciudad en el marco de estos 130 años. Va a quedar bellísimo. Los dos lugares, tranquilos, que es Ciclo Biasur ahora, y vuelven en agosto, y nos vamos para el otro sector. Gracias, viejito. Eso en lapacho me gusta porque no tiran hoja, no tiran chaucha, no tiran... No tiran semillas, no ensucian tanto. Chau, Dieguito, nos vemos. Ya me voy a meter a ver si puedo hacerle las hojas. Sacale foto, sacate foto. Claro, pintando, Domínguez. Y los esperan a ustedes, tienen que venir ustedes también. Hasta tarde. Así que cuando salgan a caminar, pasen por aquí. Dale, dale. Un abrazo, cuídate mucho, Dieguito, hasta mañana. Gracias. Chau, chicos. Chau, chau. Bueno, ahí se fue el Nuno Móvil. Muy bien. Bueno, cubriendo todo, la pintura, hablando de estas...